Bienvenidos amigos, hoy les voy a presentar a mi insecto palo No se mueve, que es un palo, que tonto estoy, es que no veo bien, si Bueno, este es de verdad mi insecto palo, no se si lo pueden ver, no hay mucho donde esconderse realmente aquí Es este palitroque, este bicharraco, vale Y bueno, que es un insecto palo, que hace, para que lo quiere, se come, que hago con el Como ven, lo tengo en un botecito, el bote tiene agua, tiene un algodón para mantener ahí la humedad Está una rama de eucalipto, que es de lo que se alimenta esta especie, esto es un diáfero de gigantea Todavía no está en su tamaño más grande, medirá el doble cuando sea adulto totalmente Y bueno, la rama aquí pinchada, para que mantenga la humedad, te durará un tiempo y él irá comiendo ¿Qué hacemos para que coma? Bueno, ahora se está moviendo porque le estoy dando un zaleo que no vea Vamos, se está moviendo a su manera, que es casi nada Se le echaría con un spray, como los de colonia, pero con agua, vale, yo no sé si se aprecia Pero miren, se está moviendo, no sé si lo ven bien, se está moviendo Muy lentamente ¿Ven lo que hace con la pata y con el cuerpo? Se balancea como si fuese el viento Bueno, ahí está un poco ya más... bueno Y según va haciendo esos movimientos, pues va avanzando O sea, va haciendo así, y si quiere avanzar una pata, va haciendo así sincronizadamente Hasta que la separa, como hacen los camaleones, etc. Entonces, bueno, les voy a ir poniendo unas imágenes mientras recibe el coñazo, como siempre A partir de ahora Bien, normalmente la gente confunde a los insectos palos como si perteneciesen todos Todos estos animales a la misma familia Todos piensan que pertenece a una familia, a un conglomerado de familias que son este tipo de insectos Y en realidad no es así Son insectos que pueden pertenecer a la misma familia o no Que han desarrollado un mimetismo, es decir, un camuflaje Direccional hacia esta línea de cosas Es decir, objetos inanimados Hojas, ramas, cortezas, hojas caducas de los arascas, piedras, frutos, lo que haga falta A estos animales se les llama fásmidos Y pueden ser de la misma familia o no pueden serlo Cada cual a su historia Bueno, ¿qué necesidad hay de tener un insecto palo? ¿En qué te beneficia? ¿Cómo te puede alegrar la vida? Pues no te va a alegrar la vida, no ser que estés medio tonto, pero bueno Un insecto palo, pues es un insecto que se alimenta en este caso El diaferador gigante, aducalipto Lo tienes ahí, en el bote como lo tengo yo No hace falta que lo tengas en una jaula ni nada Él comerá cuando quiera, aunque normalmente comerá cuando le rocies este spray de agua Ya sea bote de colonia o el que tú utilices Y bueno, pues ahí lo vas a tener Cuando las hojas no estén muy bien, lo mismo se te escapa Se te sube a la pared y se te pone en el techo o encima de algún mueble Búscalo por arriba, normalmente suben hacia arriba Y ya está, esto es lo que es Bueno, luego aparte de esto les voy a comentar unos datos adicionales Obviamente siempre un poco científicos, no mucho Los huevos son de menos de un milímetro Cuando nace mide unos dos centímetros Yo lo adquirí con dos centímetros de tamaño Y va realizando mudas sucesivas En la primera muda o segunda muda tiene muchas posibilidades de morir Por lo tanto, si van a adquirir uno Les recomiendo que lo busquen ya a partir de la segunda o tercera muda Por lo de aumentar las posibilidades de que sobreviva tu inversión Luego, los machos miden menos que la hembra Los machos miden de máximo unos 11 centímetros Las hembras miden unos 15 centímetros Y los machos desarrollan alas Y una coloración un poco más apagada o incluso rojiza Las hembras se hacen más corpulentas y grandes No desarrollan alas Y los dos viven, tanto macho como hembra, un año La hembra un poco más por el periodo que se la pasa poniendo huevos Aparte de esto, nada más El bicho palo lo tienes aquí en tu casa Lo ves crecer, vas viendo las mudas Como mudas de serpiente, ¿va? Ya vas a ver ahí o de cualquier insecto que hayas visto mudar alguna vez Aquí en el vídeo se los estoy poniendo Y si quieren adquirir uno, vayan a una tienda de animales O lo compran por internet Pueden incluso comprar los huevos Aunque ya saben que estas cosas no son muy fiables Te puede estafar cualquiera Pertiéndote, no sé, granos de arena de la playa Y si quieren saber más sobre insectos palos Obviamente no se lo voy a contar yo Porque hay una infinidad de insectos palos Incluso hay animales que son fásmidos Que no son insectos palos previamente dicho Tenemos mantis religiosas Como la ampusa que hay aquí en España Que ya tiene el cuerpo de un color más apagado Muy finito Se balancea igual que hace esta Con la cola así erizada para parecer un trozo de rama de cardo De estos animales vamos a encontrar muchísimos Y en las tiendas de animales van a encontrar varios Yo tuve uno anteriormente Que ahora no me acuerdo como se llama Era el dentata Patatán, patatán Y ese era capaz de hacer partenogénesis Como vimos en el anterior vídeo De los pulgones Que puede poner huevos sin ser fecundado por el macho En fin, si quieren que les dé mi experiencia de insectos palos Es un animal que no te va a dar ningún problema Lo tienes ahí puesto Lo ves crecer Se le ve crecer muy rápido Vive un año O sea son 15 centímetros en un año Divides 15 centímetros entre 365 días Y quiere decir que cada semana Pues te van a medir unos milímetros más seguro Vas a ver las mudas ahí Vas a ver las cagadas que te echa Que son cagadas de entre un milímetro Hasta ya un centímetro Cuando crece Obviamente según crece más caga y más come Y asegúrate de tener un eucalipto cerca Con el que darle de comer Hay insectos palos En la naturaleza No en las tiendas Que son bastante venenosos Me parece Que lo leí yo ya desde pequeño En una revista El insecto palo australiano Que era capaz de dejar Inconsciente a una persona Del mal olor que era capaz de dejar Y bueno Si tienen más preguntas Ahora en la caja de comentarios del vídeo Me las hacen Sobre cómo cuidar al insecto palo Cómo saber si está bien el insecto palo Propiedad del insecto palo Los ojos Las antenas que tiene Es que no tiene más Es un insecto palo Yo se lo he puesto por si alguno no conocía Que se podía adquirir un insecto palo Para tener en casa Por si alguno no conocía Pues lo fácil que es de mantener Si a alguno le daba miedo No muerden No hacen nada No hacen nada literalmente Lo tienes aquí Lo puedes coger en tu mano Como quieras Y... Y ya está Si quieren saber algo más Me lo preguntan aquí abajo Gracias Y que esturzan Gracias Y ya está Y ya está